Capítulo 2. El plan de Mimi ¿Cómo se casa un nene? A. Poner trocitos de chocolate arriba de su cama Cuando el humanito esté por comer, saltar con el resorte y casarlo con la red Tengo que cuidar que no ande ninguna mascota del mundo de arriba que se coma todo B. Saltar desde el techo sobre la cabeza del humanito Y agarrarlo de los pelos ¿Cómo me subo al techo? Tengo que fijarme que no tenga gorra en la cabeza C. Esperar que se duerma y meterlo en una caja de chocolate Ahí tengo que tener cuidado de no hacerle cosquillas Podría despertarse antes de tiempo No cambiar la caja de chocolate por un paquete de gomitas Ahí no entraría D. Presentarme de golpe en su cuarto y asustarlo Cuando grite, llevarlo a Villabajo Llevar algodón para las orejas Tener cuidado del grito agudo El carácter Apéndice Los villabajenses viven en la tierra y dados vuelta Trabajan todos los días, rellenan grietas y techos Arreglan los jardines de los barrios Y cuidan a los bichos Producen el chocolate Dan color a los caramelos Generan sabor y olor Mezclan los ingredientes dulces que producen la felicidad Son amigables y simpáticos Siempre andan de buen humor Salvo que les dé hambre Y sí, viven con hambre Antes de pensar Pasan la lengua por algún chocolate Y ¡zas! La idea sale como por arte de magia Su sonrisa se debe a todo el chocolate que comen Que contiene unas sustancias llamadas flavonoides Esto les ayuda a mantener el corazón sano Y a darles una buena circulación sanguina Un libro gordo de los de arriba Los humanos lo comen Para estar felices Y cuando sufren por amor Mimi llegó a comer 1256 chocolates En un día Cuando crocó El compañerito de clase Le dijo que no quería ser su novio Toda esa felicidad que sienten Se la pasan a los humanos Sin que se den cuenta Gracias a ellos En el mundo de arriba Conocen a las golosinas tal como son Les dieron el color fucsia A las nubes de algodón de azúcar Bañaron de chocolate Las nueces y las avellanas Les pusieron azúcar molida Las gomitas de cereza Y les sacaron la acidez A algunos caramelos Sus conocimientos los transmiten A los maestros chocolateros Y pasteleros Por medio de recetas Un secreto que perdura De generación en generación Y terminamos por hoy Pero esta historia continuará Continuará ¡Gracias! 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 ¡Gracias!